Perdón, mujer. Puedo hablar. Curiosa manera. Ajá. Eh, claro. Ese hombre ya había hecho un comentario anteriormente, la verdad no le dio el sentido al comentario que hizo, pero dijo que si él pegaba a su mujer, eh, le iban a caer muchos sueños de condena, pero si su mujer le pegaba a él, a él no le iba a caer ningún tipo de condena. Eh, el señor Bacardí cogió y dijo de broma, pues si a usted le cae una tremenda condena, eh, por pegar a su mujer y más que a mí, ¿no? Por la broma de que soy la Marshall y tal. Porque verdaderamente Bacardí no había entendido la intención de las palabras de este hombre. Exacto. Eh, claro, en su estoma le dio la broma a Bacardí porque tampoco había entendido la intención de sus palabras, que también les digo, una frase que me suena bastante futurista, no sé si le ha hecho mal estar tanto tiempo. Disculpe, disculpe, esa parte creo que le entró un poco a Rena. Pues sí, que considero que fue un pensamiento bastante futurista, incluso muy avanzado para nosotras ahora mismo. ¿Sabes lo que le digo? Eso de pego a una mujer y me quedo muchos años de condena, pego, me pego a una mujer y a mí, ¿no? No sé yo en qué... No sé yo si es que en su casa era... no sé. Vaya hostia tiene. Bélgica pasa. Ya, pero él no es de Bélgica. Claro, debía haberlo sacado de ahí. A ver, yo en lo personal, en América no sé cómo funcionan las leyes al respecto. De donde yo vengo, todo... Sí, si un hombre pega a una mujer, se come cárcel. Y si una mujer se pega a un hombre, se come cárcel. Pues mire, dependiendo de quiénes tengan el poder, si una mujer pega a un hombre, se come cárcel, se come una condena social, y se come... Muchos estímulos sociales que la pueden arruinar la vida. Si un hombre pega a una mujer, lo primero que van a hacer es preguntar qué estaba haciendo la mujer, qué hizo la mujer. Seguramente se acabe acusando a ella desestimando el caso. Y créame que esto no va a cambiar hasta dentro de muchos años, yo creo. Por mucho que estemos luchando para ello. Y... Obviamente, como siempre, depende del sheriff, el juez y demás que te toque, pero normalmente los casos generales suelen ser así. Siendo que estas personas son de aquí, me resulta extraño que diga ese tipo de cosas. Y bueno, a muestra un botón, yo soy la primera consciente de que ese tipo de cosas no son así. Por motivos personales, por lo que, sinceramente, me parece un comentario... Déjamelo ahí. Este hombre básicamente me encaró, ante la broma que están teniendo el señor Pacardi y la señorita y el señor Tomás, perdón, me encaró y me dijo que por qué, o sea, que qué haría yo en caso de que un hombre pegase a una mujer y viceversa y bla, bla. Personalmente, me parece un poco... De hecho, asqueroso tener que contestar a esa pregunta y simplemente decidí salirme de la conversación, decidí irme y no continuar hablando con esta persona. Ahora se viene el perfil de la señorita Rosario, porque este es el círculo social de la persona. La señorita Rosario no es la primera vez que cometa algún tipo de conflicto. Hace un par de noches estaba la señorita Eli con detenido y sin saber cómo, ¿vale? Porque a día de hoy todavía no entiendo cómo casi a plena luz del día pudieron entrar a la parte de atrás de reunión de los sheriff. Y sí, se metieron en el patio trasero de los sheriff de San Denís, que no es como aquí, que allí está entero vallado, solo hay dos salidas y dos entradas, que son las mismas. Imagino que estarían cerrados. Quizá. Es que no están cerrados. Como tal, son unos acos, ¿vale? Por el que están en constante movimiento tanto carretas, como sheriff, como caballos, porque en la zona de atrás es justo donde nosotros cogemos tanto caballos como carretas, como nos juntamos para tomar algún café o para simplemente hablar en el momento de descanso y demás. Entonces, es justo la zona donde mayoritariamente es la mayor cantidad de sheriff que se concentran. Y aún así... Es como unos barracones, técnicamente. Y aún así, pues estas personas no sé cómo pudieron llegar no solo a uno de los laterales que todavía le diría bueno, pero así me sonaría raro porque solo hay una salida, una entrada a ambos lados de la comisaría. No podrían estar ahí. Sino que encima estaban justo en la parte de atrás. O sea, como detrás de la comisaría de Blackwater, pues ahí. Cosa que le debería haber llamado la atención a algún tipo de sheriff, pero no le llamaron la atención ni nos dijeron que alguien se había colado. Cambra. No, 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 no habría ninguna otra zona de acceso. Está esa parte como tapiada. No, 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 es que no. Bueno, si quieren luego vamos a comprobarlo. Ya le iba a decir eso, creo. Creo que necesita llegar con él. Vamos a llevar al señor de Kikeskart. Cierto es. Vamos mejor. Sí, vamos para allá y les explico. Tendríamos que ir rápido. Me tomaré eso como un sí. Sí. Fin, trae tu barco. Nos vamos en barco. Sí, nos vamos en barco para que no pueda salir. Barco, barco. El de caballos, ¿no? Mismamente, cualquier red. ¿Qué ha pasado? Señor Thomas, respire. ¿Qué ha pasado? Que de seguida está morir la mano. Le va a intentar quiebra a veces. El señor Thomas hay que decir que tiene buen aguante. Vamos en barco. Barco, porque ha que tomo un paro. Sí, es agua. No, estoy bien. Hablándote agua, después de una cosa que ha ocurrido, creo que tendrá que cambiar el cantimplor. No, debíais que cambiar el agua. Yo ya he cumplido una nueva cantimplora. Es que, ¿cómo le explico yo esto? La cantimplorra está... ...vallena. ¿Me entiendes? Yo creo que es que hacía el agua, en teoría, porque yo soy mortal más dormido. Por supuesto. Por supuesto, va a ser arrea cantimplora. Lo tendré en cuenta. Creo que me... creo que me hidrataré a base de café. Sí, va a ser mejor, sí. Todavía me quedan veinte, creo. O veinticinco, quién sabe. De hecho, es el que le dijo, señor, un regalo. Te lo regalo. Vámonos, que no se empatan. Bueno, mira ahora. Eh, sí, mira, este. Uy, una. No. Vamos a meter los caballos. Guíalo, guíalo. Tizina. Ya está. Tizina confiando. Me voy, cuidado. No se preocupe, el caballo checó. No sé cómo, pero el caballo checó. Ahora le suelto. Vamos a meter acá. No se preocupe. No se preocupe, no se preocupe. No se preocupe. Vámonos, anda. ¿Estamos todos encima? Eh, sí, sí. Vamos a pasar. Vámonos. Sí. ¿Y Rod? ¡Aquí! Eh... ¿Dónde está aquí? ¿Qué roja dentro? No, no... ¡Eh! Se va a reír Oh, niet, niet Niet Vamos a ver, tengamos la fiesta en paz Pero me veo, ¿no? Más o menos Ahorran el suelo así A ver, espera Tengo que hacer una cosa Y es que mi caballo está como... Ay, perdón Ay Ay Te voy a mostrarles que siempre se te la ponía de paz Sí. Muy bien. Sí. ¿Todo bien para Gary? Sí. Perfecto. No sé a dónde nos tenemos que ir tú, pero... Hacia San Demy. Es lo que dijo a Maxel. Vamos a comprobar lo que nos ha comentado. Por cierto, ¿cuándo estaba? ¿Cómo estaba? Dije algo raro, espero que no. Bueno... Totalmente. No se preocupe. No sé. Eh, no. Voy a escribir en mi libro. Tiene suerte de tener a Rosalind cerca. Es una chica extraordinaria. Por eso quiero que siga perfectamente. De la forma más adecuada posible, claro. Y de la menos agresiva. ¿Me aprendió nunca mejor dicho? A base de tortura. No siempre se pica. Y luego te dicen de nosotros, de los rusos. Yo conozco bien su pueblo. No es como dicen. Exageran mucho. No saben diferenciar la variedad de gente que hay ahí. No sé. No sé. Tenemos padres de estar. No sé, no sé. Pero lo ¿qué es este? Voy a bajar un rato a meter el aire. De acuerdo. Cualquier cosa pegue un grito. Si, no, tengo aquí el... El tubo para avisar. Eh, ok. Un perro idiota. Hola. Eh, está... ¿Está bien? A ver, creo que mis ojos no, porque te veo allí. Eh, bueno, sí, sí le sirve de... ¿Me gusta? ¿No? No, Nietz no se preocupe con ello. Lo importante es que me escuche. Sí, sí, sí. Eh... ¿Qué ocurre? Eh... Nietz... Mi, 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 mi... El tra... El trabajo me tiene... La cabeza loca. ¿Cansado o qué? Eh... No. Es... No sé. Te noto ciertamente nervioso. ¿Ocurre algo? Eh, no, no, no. Es... Solo no me gustan los parques. Mmm, se marea. Eh, sí. Ah, se podría decir. ¿Esa es la que teníamos que detener? ¿Están jugando a un sigue-sigue y me acabo de enterrar o...? Te escondí, te quedo yo, pero... ¿Ocurre algo? Eh, oh. Yo... Creo que... Creo que podía volver al otro lado del parque, ¿estima? Yo voy arriba. Sí, 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 yo voy a quemar a nadie. Me siento más seguro rápido. Pero es bien. Volvemos de ocupar. Por lo... Por lo... Por lo que sea la parte... La parte trasera... Cuidado. La parte trasera de su barco... Es... Curiosa. Dejémoslo en curiosa. Dejémoslo en curiosa. No sabría explicarle y mi... Y fíjese que mi trabajo es explicar cosas que no... Que simplemente ven mis ojos. No siempre es todo posible. Eh... Y menos mal. Esa vivienda roja que tenemos acá... ¿De quién? ¿Usted sabe si tiene dueño? Y hable más fuerte. Vivienda roja... Ah, hay una vivienda roja... Junto a una pequeña cabaña... Parece haber ropa tendida... Es... Es la casa del compañero de hecho. ¿De quién? Justamente del compañero que tenemos que llevar. Información obtenida... ¡Tin, tin, tin, tin! Muy bonita casa. Voy a robar. Echa pa' atrás... Que es un normal sanado. Que se ha tirado... Echa pa' atrás... Vamos borrar el agua... Vamos borrar el agua... Cambiando... Potencia motor... Y ya... Y ya... Y ya...